Mira, creo que tu primera pregunta va a depender también de generaciones. Esta generación es una generación joven. Yo pienso que después de esta experiencia que ha tenido internacionalmente, puede ser una generación que tenga una base a una temprana edad que pueda hacer la diferencia. Pero también necesitamos crear una competencia para ellas. Necesitamos crear un número mucho más importante de jugadoras que estén disponibles y que tengan las capacidades para poder representarnos. En esta ocasión hemos perdido 5 o 6 jugadoras importantes con lesiones. Nunca he llorado al respecto ni nunca lo he mencionado. Pero pudimos haber sido mejores en algunas áreas si estas jugadoras no se habían lesionado y no pueden haber estado presentes. En el otro tema, las puertas siempre han estado abiertas para todas las que han querido participar. Algunas de ellas ya fueron parte del proyecto. Algunas de ellas ya fueron entrenadoras nacionales. Yo no corrí a nadie. Yo no despedí a nadie. Fueron decisiones en un momento dado de generación y de comisiones y selecciones.